que no es un tema reciente, no es un tema reciente, yo te voy a mostrar documentos exclusivos de quién es esta persona que está aterrorizando la zona de Villa España, Berazategui, un acosador, que además no es un caso reciente y te voy a demostrar cómo, como en tantas otras oportunidades, cuando hay un montón de denuncias, la justicia y la policía dan vuelta la cara y tenemos un acosador suelto en Berazategui, insisto, aterrorizando a todas las mujeres del barrio. La historia la conocemos a partir de un video, pero empieza hace cuatro meses, estoy hablando de un hombre que viene acosando y generando terror en Villa España, ahí en Berazategui, hace cuatro meses. Si me acompaña, señor director, voy a empezar a contarles la historia en la pantalla gigante para que ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Ayer se conoce un video en redes sociales de una mujer que se llama Melina, quien cuenta la historia de cómo la acosan cuando deja a su hijo en la puerta del colegio. Si podemos ver el video, por favor, señor director. Allí está. Allí está el video en donde se ve claramente cómo la acosan y está el audio del video en donde ella lo escracha y lo muestra en sus redes sociales. La persona que están viendo ahí en la bicicleta, exactamente ahí, es la persona de la cual yo te estoy hablando en este momento. El acosador. El acosador, como dice Melina en ese video. Una persona que hace cuatro meses, no un día, no dos, no 72 horas, cuatro meses está aterrorizando. Ahí la estamos escuchando a Melina, que es quien grabó el video. En un rato vamos a hablar con ella y vamos a hablar con otra víctima más del acosador y nos van a contar en vivo en primera persona qué es lo que sufrieron y qué está pasando en Berazategui. Esta fue la denuncia en redes sociales que hace Melina. A partir de ahí se empieza a conocer el caso. Esto no queda acá. Empezamos a enterarnos de otros casos, como por ejemplo el de Mayra, que se suma a la denuncia y en las redes sociales pone lo siguiente. Por favor, señor director. Como todos los días, llevé a mi hijo a la escuela, en calle 30 y 149. Este tipo aparentaba tener un desperfecto en su bicicleta. Miro hacia atrás y comienza a pedalear lento. Vos mirá la estrategia que usa este acosador. Retoma la calle 31, que es la más transitada, miro atrás, dice ella, y venía él. Me apuro. Es el terror que siente cualquier mujer cuando se acerca un acosador. Me apuro. Vas a ir a una panadería. Se mete en el local y cuando lo busco, dobla en la esquina hacia la 146. Vos decís, acá termina todo. ¿Acá termina todo? La espero. Claro. Por favor, la siguiente placa, señor director. Camino rápido hacia 31 y 143, que había más movimiento de gente. Ella está buscando lugares donde sentirse protegida. Otra vez, a pocos metros, mío, ingreso a un kiosco, lo miro y me hace un gesto con el brazo y sigue por la 143 hacia Sevilla. Estamos hablando todas de calles de Berazategui. Espero. Estaba a tres cuadras de mi casa, salgo apurada y asustada y en 31 y 142, una cuadra después, estábamos en 143, estábamos en 142, ahora me sale de frente. Me persiguió por más de 12 cuadras. No me quedó otra que correr desesperada al kiosco y pedir ayuda. Estamos hablando de la misma persona. Hasta ahora tenés dos hechos que estamos comprobando. Hay más. Hay más. Y después te voy a demostrar cómo la policía y la justicia no hacen nada y vamos a estar hablando con las víctimas de este acosador de Berazategui. Seguramente, Tibu, en casa hay mucha gente, muchas mujeres, muchas chicas diciendo esto me pasó a mí una, dos, tres, cuatro mil veces. Y lo abro acá a la mesa también, por supuesto, porque no es una novedad y es algo que sufren y han sufrido las mujeres siempre. Sufrimos a diario. Sí, claro. Lo que pasa... Son cuestiones que vivimos a diario. Lo que pasa es que este hecho es distinto. No quiero minimizar lo que cada una sufre, que lo sufre a diario y que es tremendo, porque esta es una persona que está rondando todo el tiempo. Claro, pero... Es la misma persona que está rondando todo el tiempo. Pero, Tibu, lo peor de todo es que está cerca de su casa. Pero pará un minuto, Guidi, porque te voy a mostrar por qué esta es la misma persona, que este es el detalle clave. Yo te mostré el video de Melina. Te mostré las placas de Mayra. Mayra publica esto. Mirá lo que le empiezan a responder a Mayra. Se suma gente. Sí, acá estamos viendo el video para mostrar otra vez de quién estamos hablando. Pero, por favor, señor director, póngame la respuesta que empieza a recibir Mayra. Póngame una de las tantas que ella recibe para mostrar el modus operandi de esta persona. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Recordemos, Mayra es la que lo escracha en las redes sociales. Sí, con las placas rojas. Con las placas rojas. Soy Dana, otra chica. Me mostró mi mamá el video porque estuve haciendo trámite. Me pasó lo mismo que a ustedes. Me persiguió el mismo chabón vestido con ese campeón azul. Tal cual en la foto, ahí en 150 y Avenida Italia, a la vuelta de Jeve. Apenas vi la foto que pasó el noticiero, lo reconocí enseguida porque así tal cual estaba vestido cuando me siguió. Cualquier cosa que precises, avísame. Otro testimonio más. Tenemos múltiples testimonios. ¿Por qué estoy poniendo estos testimonios? Solamente porque hay un acosador suelto en Berazategui generando un terror entre todas las mujeres. A punto tal que muchas de ellas han decidido no llevar más caminando a los chicos al colegio. Mirá lo que hemos llegado. No, claro. Ni hablar de dejar a tus hijos, a tus hijas, a tus hijos en general que vuelvan solos. Por esta situación, no, lo estoy mostrando todos estos casos por otra cosa. Porque ahora vas a ver cómo actuó la policía y cómo actuó la justicia. Señor director, si puede, póngame la denuncia policial que hace una de ellas, que es Mayra. Acá está la denuncia policial. La denuncia policial en donde Mayra relata todo lo que sufrió a las 7.32 horas cuando llevaba a su hijo al colegio. Dice, secundaria media número 7, bueno, da la dirección y hace un relato pormenorizado del seguimiento de este acosador. Acá está la denuncia. ¿Sabés de qué día es la denuncia? ¿Qué día? La cámara, por favor. ¿Sabés qué día es la denuncia? El 22 de abril. ¿Qué día es hoy? Hoy es 8, 10 de agosto. 10 de agosto. 10 de agosto. La denuncia policial, porque esta persona no se quedó en las redes sociales. La denuncia policial es del 22 de abril. ¿Viste que yo te mostré algunos posteos de gente que le respondían a Mayra? Son todos posteriores. Todos posteriores al 22 de abril. Pero vos decís, bueno, la denuncia del 22 de abril, ¿qué hace un acosador? Casi cuatro meses siguiendo y rondando por la zona. ¿Sabés qué hace? Hace lo mismo porque la justicia decide esto. Por favor, la decisión judicial. 31 de mayo. Localidad de Berazategui. La provincia de Bollares, Poder Judicial, Ministerio Público. La UFI que tenía el caso, dice, para resolver la presente investigación penal, que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de los hechos documentados. Estamos hablando de la declaración policial. Dice, luego de lo actuado advierto que los elementos colectados no resultan suficientes para acreditar la materialidad ilícita del hecho traído a conocimiento. ¿Qué hace? Archivo la denuncia. O sea, nada más se quedó con la denuncia y no hizo nada. No investigó, no... No llevaron policías a la zona del hecho. Entre el 22 de abril y el día de la fecha, el acosador sigue libre y acosando a estas chicas. Venite, tipo...